La expansión colonizadora de las polis griegas, que se extendieron desde el Mar Negro hasta la península ibérica, supuso la fundación de numerosas colonias y la consiguiente helenización de gran parte del litoral mediterráneo, lo que permitió el acceso a la propiedad de nuevas tierras por parte de los colonos.